México, un lugar peligroso para niños y adolescentes. En nuestro país se registran 3.6 homicidios y 4 desapariciones de niños y adolescentes cada día. Así lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México en su balance anual. Las niñas y niños mexicanos tienen más del 30% de posibilidades de ser víctimas de desaparición u homicidio. De 2007 a 2017 se registraron 13.217 asesinatos de menores de edad. El 55% de ellos durante el sexenio de Felipe Calderón. Y el 45% restante durante el mandato de Enrique Peña Nieto. De diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018 continúan desaparecidos 4.980 niñas, niños y adolescentes. De los cuales el 61.6% son mujeres y el 38.4% son hombres. Ser niña implica un riesgo mayor para sufrir violencia sexual en nuestro país. En 2015 se realizaron 20.782 matrimonios de menores. Y el 7.3% de los 2 millones de partos del país fueron de adolescentes de entre 12 y 17 años. Pese a haber registro de las cifras relacionadas con delitos de trata de personas, tráfico de órganos, explotación sexual y crimen organizado, el Estado ha hecho caso omiso y no ha brindado solución ni seguridad a quienes representan el 32% de la población mexicana. La Red por los Derechos de la Infancia en México denunció que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene políticas claras de atención a la niñez. ¿Podrá el nuevo gobierno respetar los derechos y otorgar una vida digna a las niñas y niños mexicanos?